hola hola mis queridos amigos de Vida Latina TV sean todos bienvenidos a una actualización aquí en el noticlip versión 2.1 acerca de la ZBook 17G4 en un vídeo anterior hemos estado haciendo ya el proceso como para poder cambiar de teclado ya que el teclado anterior estaba muy desgastado y algunas teclas estaban fallando ya no no funcionaban algunas verdad entonces aparte de eso de mostrarles el proceso de hacer el ensamblado también quería mencionarles acerca de el hacer un reemplazo de disco en este caso en el disco 2 de 2.5 milímetros perdón de 2.5 pulgadas aquí tenemos un disco de un terabyte verdad pero resulta que este disco le queremos hacer un upgrade o sea mejor dicho en esta posición y queremos poner uno que ya lo tenemos acá es un Seagate un Barracuda verdad de 5 terabytes ok es un disco de 5 terabytes y este disco como se van a poder dar cuenta aquí es obviamente bastante más grueso que el otro verdad entonces en condiciones normales lo que habría que hacer es obviamente reemplazar el caddy sacar el disco mejor dicho destrenderlo del caddy y reemplazar el disco no el caddy sino porque es el mismo caddy que se utilizaría para poder fijar el disco aquí ya quitamos el caddy si quitamos el caddy aquí nos vamos a dar cuenta de la tremenda diferencia de grosor de disco ahí lo pueden ver creo que sí pueden darse cuenta que es mucha la diferencia verdad es es el doble recordemos que vamos a tener que hacer encajar la base verdad el bottom del chasis no el cobertor bajo de la computadora entonces si lo utilizamos con el caddy lo más probable es de que ya no vamos a tener espacio para ponerlo ahora qué ventajas tenemos en esta computadora la ventaja es de que no es de chasis o sea no está fijo el el conector de data y poder verdad el sata no es no está fijo como en este caso por ejemplo verdad aquí si yo quisiera ponerlo aquí no podría entrar en el slot 1 no podría entrar porque está el el conector está muy por encima del sata de conector sata el el female la hembra verdad porque este de aquí es el macho la hembra está muy 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 abajo entonces no puede entrar sin embargo aquí si tenemos esa opción porque es un cable entonces hay flexibilidad como para poderlo montar entonces esa es una gran ventaja en este modelo de computadora como disco secundario disco 2 no en este caso este barracuda de 5 terabytes es un disco mecánico este acá es de 4 terabytes y eso es una galletita es sumamente delgadito pero bueno entonces resulta que ok vamos a intentar colocarlo a pesar del grosor que tiene y lo vamos a configurar pero resulta que no vamos a poderlo hacer con el cari porque si le ponemos el cari acá claro que le va a hacer al cari en sí porque obviamente este de aquí es un un cari de 2.5 pulgadas entonces sin ningún problema le va a hacer esto lo podríamos montar o intentar montar aquí y ahí es donde vamos a ver el primer inconveniente número uno le va a agregar mayor mayor volumen en la parte de arriba lo que va a dificultar que esto cierre esto ya no va a cerrar mmm no ya no no ya no cierra entonces y esto ya no podría no podríamos atornillarlo los cuatro puntos que tenemos aquí ya no pueden ser atornillados a la base entonces vamos a tener que hacer una adaptación ahí porque o sea evidentemente lo vamos a tener que prácticamente poner sin el cari el cari ya no ya no formaría parte del del grupo entonces retiramos nuestro cari que dicho sepas eso tampoco viene incluido en la computadora hay que comprarlo aparte yo lo compré cuando puse este disco en aquel entonces un disco de un terabyte pero bueno tenemos esta tremenda opción ahorita y vamos a intentar montarlo sin el cabi ahora bien lo que vamos a tener un pequeño problema recordemos que aquí tenemos contactos un poquito delicados y aquí no tenemos aislante y recordemos que esto es metálico vamos a tener que aislar aquí ok con cinta simplemente vamos a poner ahí un pequeño tape y aquí lo conectamos verdad ahora obviamente recordemos que eso va a hacer que el disco esté suelto vamos a tener que buscar la manera de ajustar el disco o fijar el disco para que no se esté moviendo y eso lo vamos a lograr a través de cinta también vamos a poner a los contornos pero primero quiero asegurarme que va a poder ser exitosa la instalación y para eso tenemos que probar cerrarlo cerrar el case cerrar el case vamos a ver ¿cierra o no? si cierra si cierra vamos a intentar ponerlo antes de hacer el aislamiento vamos a intentar colocar todo cerró completamente es exitoso la instalación se puede instalar el disco de 5 terabytes aquí si que hay parracuda pero bueno entonces voy a terminar la instalación con la fijación con una cinta vamos a poner un poquito de cinta acá así que voy a abrir nuevamente pregunta ¿qué hubiera pasado si es que el disco no entraba? ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiéramos tenido que hacer? hubiéramos tenido que intentar en este sector rebajarlo limándolo por la parte interior porque es metal como para poderlo adelgazar y hacer que pueda caber recuerden que esta parte todavía viene otra tapa encima que es esta de acá que es la que cierra la computadora completamente ¿verdad? entonces en dado caso hubiera sido tan grueso el disco que no hubiera cabido para que pueda cerrar probablemente un corte en la parte de acá y obviamente hubiera quedado expuesto pues la panza del disco hubiera quedado expuesta pero luego cubierta con esta de acá entonces no hubiera habido problema ¿verdad? entonces para todas aquellas personas que quieren hacer un upgrade y andan pensando oh pero ese disco es muy grueso no va a entrar pues si entra señores si entra un disco mecánico Seagate Barracuda de 5 terabytes logra entrar entonces ahorita nuestra preocupación es fijarlo entonces para poderlo fijar lo vamos a fijar con un una cinta que tiene pegamento por ambos lados entonces pega abajo y tiene pegamento arriba para que pegue al disco también y lo deja pues fijo no para que no se ande moviendo chocando ok aquí tengo de dos tipos tengo esta que es así tipo gomita esta pega súper duro y es un poquito más gruesa y tengo esta otra que es más delgadita y que es la que voy a utilizar yo en este caso lo que pasa es que quería mostrarles ambas opciones lo vamos a hacer en cuadritos pequeñitos porque realmente tampoco se trata de de hacer muy difícil el poder remover el disco si en algún momento suponemos queremos necesitamos por algún motivo removerlo entonces aquí recordemos que tenemos ya como como dos jebecitos que acolchan ¿no? y eso está muy bien entonces vamos a hacerlo doble aquí porque esta cinta si es más delgada entonces quiero ver si es que llega a tener contacto ven inclusive hemos podido haber removido quizás solamente ahí está ya lo pegué acá ¿verdad? entonces quiero ver si es que llega a tener contacto ahí abajo no 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 llega a tener contacto este de aquí tendría que agregarle más capas entonces creo yo que en este caso me voy a ir ¿ves? ya está ¿ves? tiene pegamento a ambos lados este si lo hago así más más grueso ahí sí ahí sí ahí sí lo va a agarrar eso es ahí lo agarró sí ahí está pegado perfecto pero necesitamos más puntos entonces para más puntos de apoyo entonces vamos a poner cuatro puntitos uno dos tres y cuatro ¿ok? pero ya que veo que sí tenemos espacio voy a utilizar de esta otra cinta que es un poquito más gruesa y es como una espumita como esta sé que pega fuerte vamos a poner solamente unos cuatro cuadritos ¿no? cuatro cuadritos pequeños entonces listo ya lo tenemos acá ahora sí lo vamos a colocar elegimos el centro más o menos y ahí va y listo quedó pero como digo ¿eh? ya ya quedó ahora sí ya no no o sea si lo sacamos o sea vamos a batallar un poquito para para sacarlo ¿ok? entonces ya lo dejamos y está fijo y está acolchadito miren hay un ligero tiene un ligero jueguito ahí pero sin chocar sin golpearse con los bordes como quien dice está suspendido eso está ideal ¿ok? entonces fuertemente recomendable este tipo de cinta y para la parte de arriba vamos a utilizar de esta cinta de acá vamos a pegarlo no aquí en el disco por supuesto vamos a pegarlo a este lado vamos a pegar acá y no le vamos a quitar la cobertura de encima obviamente ¿para qué? pues para que tenga el aislante ¿no? justamente de eso se trata de que de que mantenga la capacidad aislante entonces déjenme calcular bien esto va acá ¿verdad? ok entonces uno va a ir acá perfecto perfecto ahí no se va a remover esto ok y el otro va a ir más abajo y este va hacia este lado y listo ahí queda ahí queda no removemos nada listo así lo vamos a así lo vamos a colocar ok perfecto muy bien entonces este luego de eso obviamente ya saben tenemos que colocar el disco samsung ¿verdad? que es el disco primario y ya cerramos y seguimos con todo el proceso ok entonces amigos ya saben esta era la actualización con respecto a hacerle un upgrade aquí hacerle un agregado de un disco más grande de mayor capacidad pero también más grueso con mayor volumen por ser un disco mecánico ok entonces pues nada mis amigos es exitosa la el video porque si se puede hacer yo ya se los confirmo se puede sin ningún problema considero que hasta 5 terabytes en el la posición número 2 como disco auxiliar así que pues nada mis amigos por ahora interrumpo este video me despido de ustedes gracias por haber visto este video ya saben si les gustó compartan el video apóyenme con un like y no olviden de dejar sus comentarios ok nos vemos en otro noticlip más versión 2.1 y solo aquí en Vida Latina TV en el siguiente video continuamos ya con la cerradura total de la máquina y la puesta en marcha ok hasta luego hasta aquí el video de ahora ha sido bastante exitoso el poder reemplazar el disco y tener una mayor capacidad ya saben que si entra el un disco de 5 terabytes y sin más que agradecerles por la atención prestada me despido ya saben si les gustó apóyenme con un like compartan con todas aquellas personas que puedan estar interesados en este tema y no olviden de dejar sus comentarios y suscribirse para nuevas actualizaciones este ha sido un video más de el noticlip versión 2.1 y solo aquí por Vida Latina TV hasta pronto la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.